Continuamos con más música, más temas para ustedes La presencia, el conquistador sonido, pasión latina Venga, venga Ahora le toca a los enamorados Eso para hacerlo dar Para mi compadre, Real Juventud Escucha tu tema La música para los enamorados Que alimenta el amor ¡Ja, ja! Esto no va bien Ya que te rompí, yo de ella me emborraché Eso para los enamorados, sí señor Lo nuevo de lo nuevo Échale con sabor Venga, saludos para Alex Para Alejandro González Oye, que sabor Venga, saludos para Juanito Reyes Ya que te rompí, yo de ella me emborraché Para el famosísimo Seco, seco, seco Santa María del Monte Pasionazo perrón de putacho Se valoran Cuando ya no lo tienes Y no hay chance Pasión Latino Para los enamorados Apachurra, que se está en tu lado Dice ya reportándose Tayer La Morena Ya nos acompaña Venga, saludos para el Tinga En San Luis Potosí Agües el más agüesos Dice ¿Dónde puedo comprar? Oye, que sabor Escucha la cumbia romántica Dice con la voz del diablo Con la voz del diablo Organización de la veintiuno Niños de la noche Siempre estamos presentes Es Esco, Cuerpo, Rosito Chester Toda la gente de la raza veintiuno En el mundo En el mundo Y abajo Dice En el mundo Yo no lloro Dice Tengo que ir para jurarte La locura de amar Venga la música Para los enamorados Échale con sabor Escucha la cumbia sabrosa Dice Dice Blanco Y morado Los colores De mi rosario Hoy presente A mi barrio Carnalitos Noventa y ocho Es Catiapa Guerrero Parece Dice Venga ese sabor Otro cachito Otro cachete Oye, que sabor Dice No somos traviesos Porque no somos maricones Somos tepis Azules Son meros padres Gran familia mexicana Dice Venga saludos Para mi princesa Mi princesa Angelito Lo dice Para quien Con mucho Amor Para amarte Si morir es no vivir Entonces Tiene estado muerto Desde que Vaya que sabor Escúchale DJ Real juventud Música para los enamorados Venga saludos Venga saludos Venga saludos para toda la ley 22 Venga saludos para toda la ley 22 Oye, saludos para todos mis carrales Venga para Álvaro Daniel Lo cachuna Lo cachuna Dice Siempre Ciego niño Sin amor Dice Mi princesa La locura De amor Venga saludos Para los Inhumables Niños de la noche Eso lo dice En la vida El jefe Por hacer Y el presente Imagina cuando ya No me hace Dice Como Dice Por los años Y calidad Y Puerto Rico Y sabor Eres Papá De New York O procesador Dice Me va, mi amor, dime dónde El famosísimo Sexy, Sexy, Sexy Y su pequeño angelito Voy, voy, voy Santa María del Madre Lluvia de pasionazos terrores Vamos a olvidarte Pasión Latino La ley de la ley De Enrique Fortunato Escucha la cumbia sabrosa Venga saludos Para la familia García Chamorro y Brooklyn, New York Aquí el saludo Todos los chamorro Se va, se va